Hola a todo el mundo y gracias por asistir. Mi nombre es Jaime de la Mota y el título del trabajo que presento es Entornos educativos no formales, ruta matemática. Desde el punto de vista académico, existen tres tipos de educación. La informal, la cual no es un proceso consciente, se basa en la observación y se produce durante toda la vida. La no formal, en la cual una persona transmite sus conocimientos y experiencias a otras personas en ámbitos no estrictamente escolares. Y por último, la formal, la cual se lleva a cabo en un centro educativo por parte de profesionales cualificados. En esta diapositiva se recoge, a grandes rasgos, la diferencia entre la educación formal y la educación no formal. Se recoge la afirmación de que la educación formal es superior a los otros dos tipos de educación. De hecho, tradicionalmente, se ha considerado que la educación no formal solo es útil en caso de que el Estado no pueda proporcionar educación formal. Y el abandono de la no formal se ha considerado un signo de maludad social. De hecho, el artículo de la B del año 2000 estudia la evolución de la educación no formal a lo largo del siglo XX en Iberoamérica. Y sobre cómo los gobiernos han intentado sustituirla por la educación formal en cuanto pudieron. Sin embargo, desde entonces, con el advenimiento de Internet y de la Sociedad de la Información, este tipo de educación, gracias a su adaptabilidad, ha permitido satisfacer las demandas de aquellas personas que buscan formación en campos en constante evolución. Como, por ejemplo, la aparición cada pocos años de nuevos legonges de programación. Adicionalmente, muchos psicólogos, como hace Ivanova en su artículo de 2016, consideran que este tipo de educación también es beneficioso, debido a que la presión psicológica que se ejerce sobre el alumnado es inferior a la que se ejerce en el caso de la educación formal. Dentro del aprendizaje no formal se encuentra la ruta matemática, la cual consiste en realizar una excursión por lugares de interés y utilizarlos como recursos didácticos. Es decir, se plantean ejercicios relacionados con las matemáticas y con otras materias que requieran interactuar con el lugar, aunque también hay ejercicios que se tendrán que hacer en casa. Se espera que la ruta matemática y los ejercicios planteados sirvan para estimular la curiosidad del pensamiento crítico y el aprendizaje autónomo del alumnado. Hay artículos como los de Taranto o Bulandari, los cuales muestran la efectividad de esta metodología. En la actualidad, también se está planteando el uso de las TICs para hacer estas rutas matemáticas más detectivas para el alumnado. Además, las rutas matemáticas son una forma excelente de acceder a la diversidad, ya que permiten que el alumnado sea capaz de acceder a ejemplos concretos del uso de las matemáticas, acercando los conceptos explicados en el aula a situaciones reales. Además, algunos de los ejercicios planteados requieren que haya trabajo en equipo para ser resueltos, por lo cual también se fomentan las habilidades sociales y comunicativas. Con todas estas ventajas, en esta exposición se plantea un ejemplo de ruta matemática, la cual llevará al alumnado de una clase de cuarto curso de educación secundaria obligatoria por siete lugares de relevancia histórica de la ciudad de Alicante. Esta importancia histórica permite que haya un alto grado de transversalidad con la asignatura de Historia. Además, permite la conexión y el desarrollo con varias competencias básicas. Pasemos ahora a estudiar los edificios y monumentos que son parte de la ruta. La primera parada de la ruta es el monumento a José Canalejas, quien fue un político muy relevante de principios del siglo XX en España. Uno de los ejercicios planteados en esta primera parada es el uso del teorema de Tales para medir la altura del monumento, midiendo la longitud de la sombra tanto de un monumento como la de un compañero, cosa que solo se puede hacer in situ. Otro ejercicio consistiría en calcular el peso del pedestal de piedra sobre el cual se encuentra la estatua. Esto sería un ejercicio para casa. La segunda parada de la ruta sería el mercado central, una localización importante de la ciudad y centro del comercio local durante el primer tercio del siglo XX. Uno de los ejercicios que se plantearían consistiría en contar el número de hombres y de mujeres que entran en el mercado durante un intervalo temporal y extrapolar estos resultados a la población total de la ciudad. Otro ejercicio consistiría en estudiar la distribución de precios en el mercado por secciones, camisería, pescadería, frutería, etc. Se espera que estos ejercicios estimulen el pensamiento crítico del alumnado, ya que el alumnado tendrá que buscar relaciones y explicaciones para lo que ha observado. La siguiente y tercera parada de la ruta sería la plaza de Gabriel Miro, la cual está dedicada a uno de los escritores más importantes de la ciudad. Los ejercicios que se llevarán a cabo en esta parada implicarán calcular la superficie de la plaza, que dado que no es exactamente rectangular, requerirá algo de triangulación, y también calcular la edad de unos árboles centenarios que hay en la plaza. El alumnado tendrá que razonar si la función lineal de crecimiento que se les ha proporcionado tiene sentido o no. Además, tendrán que utilizar su propia iniciativa para buscar la altura de un piso, que será la unidad en la cual se proporcionará la altura del árbol encuestario. La cuarta parada es la concatedral de San Nicolás de Barí, una de las dos sedes de la diócesis de Orihuel Alicante. En esta parada, el alumnado tendrá que hacer cálculos sobre el tiempo que se tarda en llegar de Orihuel a Alicante en diferentes medios de transporte, incluyendo automóviles o caballos, los cuales son animales que se cansan y no pueden mantener una velocidad constante. También se pedirá que se haga algunos cálculos sobre áreas y superficies de la propia concatedral. La quinta parada es el teatro principal de Alicante, uno de los centros de la vida-cultura de la ciudad desde el siglo XIX. Aquí, el alumnado tendrá que ponerse en lugar del director del teatro y tomar decisiones basadas en la probabilidad y la estadística, sobre qué obras representar, intentando maximizar el beneficio para el teatro y minimizar el riesgo. La sexta parada es la Casa Consistorial de Alicante, la cual ha sido sede del Ayuntamiento de la ciudad desde su inauguración en el año 1780 y es un ejemplo de arte barroco. En esta localización, el alumnado tendrá que investigar la historia reciente de Alicante y anotar los años de cada alcalde o alcaldesa estado en el poder desde la restauración de la democracia. Luego, se tendrá que utilizar la Ley de los Grandes Números para estudiar la relación entre una muestra y una población. La muestra serían años elegidos de manera aleatoria y la población serían los años que ha estado cada alcalde o alcaldesa en el poder. También, el alumnado tendrá que utilizar representaciones gráficas para resumir la distribución de la variable años en el poder. La última parada de la Ruta Matemática es la Basílica de Santa María, iglesia más antigua de la ciudad. En esta parada, el alumnado tendrá que estudiar la altura del templo a partir de la altura de un bloque de piedra de su base. Luego, tendrá que resolver algunos problemas relacionados con la física que implican el lanzamiento de objetos desde el tejado y el cálculo de tiempos de caída. Cálculo de energía cinética, cálculo de energía potencial, además de, también, tener que calcular la presión que hace el viento sobre las ventanas. Los principales desafíos a los que nos hemos enfrentado en la planificación de esta ruta han sido, por un lado, encontrar localizaciones emblemáticas y abiertas al público, de acceso gratuito y adaptadas a personas con discapacidad. Y, por otro, el planteamiento de los problemas propuestos en las anteriores diapositivas y la adaptación de los mismos a la diversidad del alumnado. Esto último se ha conseguido dividiendo los problemas en apartados, habiendo un gradiente de dificultad entre apartados, de forma que cualquier persona sea capaz de resolver al menos una parte de todos los problemas de contenidos en la ruta. Para encontrar las localizaciones emblemáticas, se ha recurrido a búsquedas de información online, tanto en páginas web oficiales del Ayuntamiento de Alicante como en portales turísticos. Para el futuro, en caso de que la apertura al público y la gratuidad de alguno de estos lugares emblemáticos cambie, la flexibilidad de la ruta matemática dentro de la educación no formal permitirá sustituir el emplazamiento por otro, como, por ejemplo, la Esplanada o el Parque de la Heredad. Los ejercicios simplemente tendrían que ser adaptados a estas nuevas localizaciones. El trabajo planteado ha sido conceptual. Se ha propuesto una ruta matemática, pero no se ha implementado, por lo que no se pueden presentar resultados. Sin embargo, sí que se sugieren formas de comprobar su efectividad en caso de poder implementarse. Esto es realizar un contraste de hipótesis para determinar si el efecto de la ruta matemática en el rendimiento del alumno es significativo. Como trabajo futuro, la ruta matemática podría ser mejorada de dos formas. La primera, como ya se ha comentado al principio, incorporar las TICs, entre ellas el aprendizaje móvil, para mejorar la inversión en la propia ruta y, además, propiciar el aprendizaje transversal. Como, por ejemplo, haciendo que el alumnado busque información in situ con sus teléfonos sobre el punto de interés. Luego, por último, se haría partícipe el alumnado en la planificación de la ruta, consultando qué localizaciones estaría dispuesto a visitar. Con esto concluiría mi ponencia. Muchas gracias por escucharme. Gracias.